Necesito un apoyo entre toda la comunidad, a ver si me puede apoyar en los requisitos de la base, porque ahorita como se va a abrir esa nueva base por parte de aquí de Nogales, y me gustaría que a ver si me podían apoyar en la base, se necesita muchos sacos de cemento, puertas, se necesita ahorita todo el alambrado público, el alambrado de la luz, la conexión de luz, de agua, se necesita ahorita todo. Sí se necesitan muchas cosas, como ya está la base, ya está el edificio, ya está listo el edificio, ya está rentado, ya hemos rentado, tenemos rentado dos meses y ahorita en ese lugar no se ha hecho nada, y me está reclamando la gente de Cibuta que necesitan una unidad, es que desde hace mucho le estamos diciendo a la gente de Cibuta que se le va a dar una unidad, pero ahorita me están reclamando.